La situación tensa generada ayer en el marco de la comparecencia de la jueza Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura, luego de los cuestionamientos del Procurador General de la República, Genalain Rodríguez, diversos sectores a través de diferentes vías han manifestado su posición ante la situación. Fue una falta de delicadeza del Procurador General porque coger ese escenario que no era el escenario para él leer una serie de acusaciones. Se le puede permitir a cualquier persona, pero no al Ministerio Público, no al Procurador General, quienes son los encargados de investigar y perseguir. Eso fue una indelicadeza de él querer manchar la honorabilidad de esa magistrada. O sea, tú lo puedes permitir eso a cualquier ciudadano que pueda hacer cualquier tipo de acusación, pero no al Ministerio Público en ese escenario. El Procurador debe de revisarse. Entendemos que es un incidente penoso porque salió a la luz una situación incómoda para una juez que hasta el día de ayer, se podría decir, era un ícono como magistrada. También se sale a relucir que aparentemente las cosas se quieren hacer bien, porque eso pudo haberse callado y las aspiraciones de ella hubiesen seguido viento en popa, como se dice. Sin embargo, ahora todo el mundo se preguntará, ¿podrán reelegir a la magistrada Miriam en su puesto? ¿Qué eran sus aspiraciones? Nosotros entendemos que por lo menos se quieren hacer la cosa bien. Eso es lo positivo de esa situación. Bueno, porque el Procurador, de manera hábil, digo yo, lo que hizo fue, en el turno de preguntas, lo hizo como una pregunta. De hecho, se le hizo la advertencia a ella de que si ella quería no la contestaba. Es un derecho que ella tiene. Sin embargo, el Procurador lo que se limitó fue a leer, supuestamente, esa carta anónima que le habían mandado, pero incluso, según establecía la misma carta, con pruebas, con videos y con fotografías. Una decisión infeliz por parte de la máxima autoridad del Ministerio Público. Nosotros entendemos que el procedimiento en todas las áreas del derecho se rige por la norma y por plazos. Si él tenía algún tipo de objeción, algún tipo de reparo, lo que tenía que hacer era simplemente hacer uso de esos plazos, y en el plazo correspondiente, pues atacar a esa magistrada. Pero eso no es más que una retaliación por el asunto ese que se está tratando del caso de Odebrecht, que es un caso que nació latimuerto. Entonces, si tiene algún tipo de retaliación, ¿por qué viene entonces ahora a aprovechar el Consejo Nacional de la Magistratura y atacar a esta juez, que todo el mundo la conoce, que tiene un prestigio ganado aquí en la justicia dominicana? Mediante dos denuncias anónimas y una de un juez, en la primera denuncia se refirió a unos presuntos encuentros de la magistrada con el exministro Víctor Díaz Rúa, uno de los acusados en el caso de soborno y corrupción de Odebrecht. En la segunda denuncia se señalaba una supuesta villa en San José de Ocoa, además de un apartamento en Gascue, que supuestamente puso a nombre de un hijo de ella, que el procurador calificó de testaferro. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.